Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal de un día más de histórico, histórico esto que vamos a ver ahora, es totalmente histórico, algo que esperamos para dentro inclusive de más tiempo y no ahora, pero es tremendo, es tremendo que estas cosas estén sucediendo, o sea, esto da un impulso a lo que es el precio de Bitcoin, al mercado cripto en general, y bueno, no solamente eso, es que tenéis que tener en cuenta que todo esto, todo esto arrastra. Arrastra mucho, muchísimo más a los mercados tradicionales, me explico, hay muchísima industria, sobre todo digamos Nasdaq, que depende también de esto, son colaterales unas de las otras, entonces esto al final se expande hacia todos los sitios y que algo tan, bueno, ¿cómo decirlo? Es que hemos sido auténticos piratas años atrás, pero piratas de verdad, piratas perseguidos, y que ahora este texto así es alucinante, y sobre todo lo que es más alucinante todavía, y no sé si os pasará a vosotros, pero estoy seguro de que sí, de que todavía, todavía la mayoría de la gente a vuestro alrededor no sabe, no quiere saber, y está más perdida que un, uy, iba a decir una horraria, que un pulpo en un garaje mejor, ¿vale? Porque un hijo puta al día, el padre es complicado, en fin, bueno, dicho esto, os recuerdo que en el vídeo de ayer, el vídeo de ayer por la tarde, del cual os voy a dejar un link por aquí arriba, a ver, minuto 1.30, os dejaré por ahí un link para que podáis acceder a él, hay un sorteo de camisetas, simplemente por dar una opinión, camisetas de CryptoSharks, que son la pera limonera, tienen mucha calidad, están muy bien hechas, me he preocupado de ello, y si las cuidáis, claro, las van a durar un montón de años, y además, bueno, pues vais a ir de la tribu, de la tribu, en fin, ayer los ETFs compraron menos, 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 en total vendieron, ¿veis? Porque hubo aquí un poquito negativo por parte de Baybit, y tenemos aquí que sí que BlackRock y Bit sí que compró, Fidelity se quedó, Baybit se quedó aquí un poquito, luego ARK se vendió, y vendió bastante, ARK está moviendo bastante dinero porque tiene bastante inversión por ahí, y bueno, Grayscale, que sigue con sus precios muy altos, pues normal, la gente sale, se va, y bueno, pues todavía deudas pendientes que hay por ahí, así que bueno, no ha estado nada mal, la verdad, las cosas como son, o sea, a César lo que es del César, y no ha estado nada mal el movimiento que ha habido. Por otra parte, tenemos a BlackRock, BlackRock nuevamente que lidera los ETF de Spot, arrancan con los mayores ingresos, esto era algo normal, algo esperado, es el más grande, pues lógico, ¿vale? No hay más, ¿vale? No hay más que añadir a esto. Por otra parte, notición importante, notición importante y notición que nos afecta a todos en el presente y sobre todo cara al futuro, Citi eleva las acciones de Coinbase a comprar, citando los cambios en la política de Estados Unidos. Hay dos cosas aquí a tener muy en cuenta, primero, los cambios en la política de Estados Unidos, por un lado, súper importantes, y segundo, que un banco ya esté recomendando comprar las acciones de un exchange. Señoras y señores, bienvenidos al futuro, que ya está aquí. Esto es clave. Las noticias clave que os he estado dando estos días, que digo que es brutal, que digo que son bestiales, es que son brutales y es que son bestiales, no es por otra cosa. De verdad, esto eleva el precio de Bitcoin y de muchas criptos a niveles mucho más altos de los que nos podamos esperar. La escasez es tremenda, no así en Ethereum, no así en Solana, pero en Bitcoin, en el rey, ¡guau! Ojo al dato, ¿vale? Aún así, también os puedo decir, es muy bien, es maravilloso, es genial, personalmente no es el mercado en el que más dinero gano. Ahí os lo dejo. Bien, dicho esto, la dominancia del UST llegó a ese límite que teníamos ahí en la parte baja del rectángulo rojo, y ahora está diciendo, me voy para arriba, me voy para abajo, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Está en ello, está peleando, está luchando, y Bitcoin, pues en las mismas, pero a la inversa. Es decir, está diciendo, llegó una resistencia, me voy para arriba, me voy para abajo, ¿para dónde voy? Bueno, de momento, se encuentra con el siguiente pivote en la zona de 66.400, aproximadamente, vamos, digamos que es este pivote que hay aquí, ¿vale? Estos cierres que tenemos aquí, ¡tachín! Es con ellos con los que está, a ver, recto, 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 ¡ay! Es con ellos con los que está luchando en estos momentos, y poco más que añadir, simplemente es la zona que debe pasar, si no puede, ya sé, si no puedo ir a por el máximo anterior, inclusive, no solamente aquí, si no, no puedo con el máximo anterior, lo que hago es ir a buscar el mínimo anterior, etcétera, etcétera. Hay zonas, zonas de apoyo, zonas en las que yo encuentre un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿vale? De modo mismo, lo que es esta oferta y poca, se está presionando mucho la demanda, y por eso tampoco baja el precio. No, tampoco baja el precio. Hay una pequeña lucha ahí, y aunque se estén soltando bitcoins al mercado, como ya estamos viendo, en estos días se están soltando bitcoins al mercado, no pasa absolutamente nada, porque la demanda es tan grande, ¿vale? La demanda es tan grande que no consiguen romper, ¿vale? Lo que tenemos aquí, teóricamente y relativamente roto, ¿vale? Ahí, más o menos es ahí, es que, bueno, vimos que tenemos un toque, toque aquí, toque aquí, hemos intentado salir por fuera y de momento ahí no conseguimos romper. Puede haber una especie de feicado, volver abajo, pero bueno, también podemos empezar a lateralizar un poquito, caer, resbalar, para luego intentar ir a la alza. Ya veremos a ver qué es lo que decía ayer, no lo sabemos, no lo sabe nadie, más allá de que haya alguna noticia más allá de los movimientos de Antigox, pero es que el resto de noticias prácticamente son todas positivas. Dice, bueno, vale, que resulta que ahora el gobierno de Reino Unido resulta que va a soltar X bitcoins, no lo sabemos, pues bueno, que lo suelte, si habéis visto lo que pasa, que tienes dos días de bajada y luego subidas, bueno, pues ya está, ¿qué problema hay? Si es que no es algo que realmente afecte al mercado. Ya vemos que esas sueltas de bitcoins no afectan al mercado. Evidentemente las de Antigox son bastante más grandes en total, pero aún así yo lo que dije es del minuto uno, es que eso el mercado lo absorbe cada día. Es más, la excusa para poder bajar el precio. Yo lo veo más como eso, pero no sé, ya cada uno lo verá como quiera. De momento la resistencia la tenemos ahí en ese pívote, hemos dicho que es la zona de los 66.450 para redondear y por debajo tenemos el soporte, evidentemente, en la zona en la que ya hemos estado, en la zona de 66.650 y 66.700 y poco más que añadir. Es decir, vamos a ver con qué fuerza hoy, después de la bajada, de la caída en compras que hubo ayer en los ETFs, como una caída en compras, bueno, el mercado lo puede tomar como algo, bueno, pues vamos a reposar un poquito y poco más, poco más, no creo que tampoco vaya más. Sería interesante seguir una senda un poquito más descendente e ir a la zona de 63, yo creo, a esta zona de apoyo aquí, sí, eso es lo que yo creo, que sería más positivo, pero Bitcoin es Bitcoin. Ya hemos visto años y años y años que nos sorprende cada día, nos sorprende cada vez más. No llegamos a entender muchas veces la presión alcista que tiene y que conlleva y es brutal, es brutal porque, vuelvo a insistir lo de siempre, 21 millones de bitcoins, 2 millones aproximadamente perdidos, 19 en total cuando se termina de minar y hay más de 40 millones de millonarios. No hay medio Bitcoin para cada millonario, si tienes un Bitcoin eres la polla, si tienes doya ni te cuento, si tienes a partir de gilla eres la hostia, y si tienes 0,1 Bitcoin tienes un gran respaldo, guárdalo. Con el resto trade, haz lo que te dé la gana, aliméntalo, vas sumando Satoshi, Satoshi a Satoshi, tacita, tacita. Digo, eh, ese es mi plan, cada uno luego que haga lo que le salga del mino. Bien, dicho esto, el diario tenemos que, no conseguimos todavía llegar a esas medias, en 4 horas tenemos que hemos perdido la EMA 20, nos apoyamos en la 50, volvemos a aprobar la 20. Vamos a ver qué pasa, la próxima, bueno, inclusive esta misma vela de 4 horas nos puede decir muchas cositas al cierre, pero la siguiente va a ser crucial, porque nos decidirá si voy a perder o no voy a perder, o me voy a mantener tonto ahí un poquito esperando. Y la de una hora sí que, bueno, pues ya probamos la de 200, hemos estado tonteando con ella, recuperamos EMA 20, vamos a por la 50, retestearemos EMA 20, yo creo que sí, que tarde o temprano la vamos a retestear. Así que, bueno, paciencia, paciencia, y luego más paciencia, porque son momentos de lateralización que son un poco rollo, rollete, ¿vale? Por su parte, Total Market, después de perder la zona que era un soporte, lo pierde, se convierte en resistencia, ahora tiene que intentar ir a por ella, es lo lógico. Si yo pierdo una zona, ¿qué hago? Intentar retestearla, a ver si es válida esa pérdida. Si es válida, bueno, pues seguiremos abajo a una zona de soporte para aprobar un soporte inferior. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, después de ayer hacer ese fakeout, vuelve otra vez al alza, muy poquito, un 0,14. También tenemos la del USDT, 0,53 perdiendo, y USDC, 0,39 perdiendo. ¿Qué quiere decir esto? Si las stablecoins pierden Bitcoin, gana poquito, las altcoins estarán recuperando un poco de confianza. Entonces, el dólar index baja un poquito, cosa que nos favorece, y vamos a esas altcoins. ¿Qué tenemos en la parte negativa? Tenemos AVR, que claro, en estos días se ha vuelto un poquito loco, pues hoy le toca bajar, es lo que hay. OKT, Ordiswap, PON, también un 6,75, Neblio, un 6,52, y NTRQV, ENS, Voxel, un 4,5%, y ya estamos por debajo del 5, con RUT, un 2,90, que, bueno, sigue manteniendo esa línea de tendencia de mínimos, no se sale de ella ni para atrás. Impresionante, lo está haciendo muy bien en ese aspecto, podía hacerlo mejor en otros, pero bueno, de momento, ahí se mantiene. Los Titan Arena también están aquí, con un 2,5% de descuento hoy, Arbitrum también un 2,31, Nudel un 2,85, y bueno, sigue su batalla por intentar alcanzar este pivote de naranja que tenemos marcado, y no lo consigue de momento, y RENDER, que hay gente que decía, ¡ah, desapareció RENDER! Es que ya el símbolo no es RNDR, ahora es RENDER, tal cual. Entonces, bueno, este le tiramos a la basura, y vamos a buscar, para que si queréis meter un símbolo, le dais aquí al más, lo buscáis, por ejemplo, en Crypt of Aliens, el futuro, donde queráis, ¿no? Pero en este caso, en Cryptos, buscamos RENDER, ¿vale? Y aquí tenemos RENDER, USDT, URATE STAGE, DOF AMÉRICA y SUMUELAS, ¿dónde tenemos por aquí RENDER? No tenemos en ningún otro exchange todavía, así que esté, así, guachi. ¿Porca Solana? No, yo no lo quiero a Orca Solana, bueno, si lo tenemos en Coinbase, RENDER, USDT, RENDER, USDT, me mola más, contra el títer en OKX, venga, vamos a ponerlo ahí. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos, ahora tenemos datos, tenemos datos nuevos, ha cambiado, ha cambiado de nombre, entonces, en los historial, como que nos acaba de tocar un poco las narices, pero bueno, a mí me da igual, porque sigue siendo un muy buen brudento, sigue siendo excelente, así que yo sigo apostando por RENDER, sí, sí o sí, ¿vale? Entonces, ya en la parte positiva, porque ya estamos con, bueno, porcentajes muy chiquinines, vamos a la parte más positiva, que hay bastante más, tenemos TRÍAS con un 12,70, yo sé de uno que estará bastante contento con esta remontada de TRÍAS, vamos a ver que llegue al pivotito de los 9,925 o 10, y a partir de ahí, pues oye, tiene buena pinta, tiene buena pinta, va a hacer un buen ciclo, yo creo, vamos, lo tengo más claro que el agua. Bueno, ya lleva un buen ciclo, es que muchas veces decimos, no, lleva un buen ciclo, es que fijaros, es que desde mínimos, ¿vale? Llegó a hacer un 2,216, yo soy que para eso hay gente que es mal ciclo, y ahora mismo está en un 1,000%, muy mal ciclo, es algo que yo sé que mucha gente gana todos los días, pero, bueno, oye, enhorabuena a los que lo ganáis todos los días. CTK-Rey, un 7,36, bueno, pues se ha pasado la línea rojita que teníamos, se ha apoyado en ella, intenta rebotar, intenta ir a la zona de 3,400, que para mí es la zona abatida ahora mismo, por lo menos la zona objetivo inicial, luego ya la veremos si la bate o no la bate. EV Flow, también tenemos por aquí, INJ con un 5,40, a ver si rompe su línea de tendencia, está ahí peleando con ella. Muy sencillo lo que ha hecho, es simplemente bajar y venirse a apoyarse a la zona de donde tenía un soporte, ¿vale? Y aquí hicimos un doble suelo, ¿vale? Más o menos cumple con el doble suelo, claro, inclinado, pues si los suelos están inclinados, pues los máximos también. Bien, ahora se ven y se apoya en lo que era una zona de resistencia, la utiliza como soporte para intentar romper la tendencia a ir a la alza. Ya veremos a ver si es capaz. Uke, Hitec, Just Me Flow STX, también un 3,82, igual de la zona de soporte, rebota, va a la siguiente, y va haciendo su trabajo poco a poco, tita, tres cuartos de lo mismo, esta línea, esto es falsa ruptura, falsa ruptura, falsa ruptura, tiene que romperla. Dice, ¿y por qué no me pones de una vez una línea que venga aquí y aquí? Pues, ¿por qué no? Porque sería falsa. La línea viene aquí, del máximo al siguiente máximo, y ahora que le ha dado por atravesar y no atravesar, pues ahí es donde tiene que romper, ¿vale? ¿Que no es una línea exacta y que es una banda un poco más ancha? Sí, que también lo podéis hacer con esta herramienta, ¿vale? Que os he dicho muchas veces, que venís aquí, ampliáis, y decís, vea, todo eso en la zona de la línea de tendencia, ¿sí? Entonces, cogeis vuestra herramienta, el rectángulo rotado, y ya está, y lo ponéis, a gusto, ¿vale? Hay gente que, pues a mí me gusta, ya sabéis más, poner pulso la línea, pulso control, pincho y arrastro, y saco una segunda línea de tendencia, ¿vale? Me gusta bastante más, y bueno, pues ahí tenemos esos toques, también son importantes. Vale, dicho esto, los Axis también, están un 3,46, intento no ir alza, Ripple, un 3,23. Hay gente que dice, ah, dice Ripple, no tienes ni puta idea. Ya sé que no tengo ni puta idea, pero yo lo llamo Ripple porque nació como Ripple desde que se bifurcó de Stellar, y ya está, ya toman por culo. Y yo lo llamo, a mí me sale los cojones. Entonces, XRP, Ripple, para mí, bueno, pues está intentando romper esa línea de tendencia, ese triángulo enorme, enorme que tiene, y bueno, pues en cuanto lo rompa, ya sabéis, la zona de 70 centavos estará por ahí. Stellar también hará lo suyo, bueno, pues aquí un 3,12, todavía va intentando, ahora tiene que romper esto antiguo soporte, lo tiene que romper como resistencia, vamos a ampliárselo, ahí está, me hace mucha gracia esa gente que dice, no, y Ripple, y XRP, y Stellar y tal, ¿habéis utilizado alguna vez Stellar como medio de transporte de dinero? Es la hostia, XRP igual, son igual de veloces uno que el otro, es tremendo, o sea, pero cuando XRP todavía no tiraba como tenía que tirar, yo he utilizado mucho Stellar, lo he utilizado muchísimo, y es que antes de que vayas al otro exchange ya tienes ahí el dinero, es alucinante, va muy, muy bien. Zeller Ape Block, también está por aquí, Tao, Tao, tan atontado, bueno, pues se está intentando romper esa zona de resistencia que para él es importante, siguiente objetivo en la zona de 486, está aquí, evidentemente de donde estamos ahora, está el 486, para que os deis una idea, un poquito el potencial que hay aquí, es un 46%, y a máximos anteriores, que yo creo que se van a batir, no me cabe la menor duda, estamos hablando de un 123%, fijaros que si ha bajado desde marzo hasta julio, esto es máximos el primero de marzo a primero de julio, estamos hablando de cuatro mesecitos, tres y medio más o menos, oye, ya llevaba medio mes por ahí subiendo, si en otros dos meses y medio se nos va y te sube un 123%, ¿quién te da eso? Es mi pregunta, ¿quién te da eso? En fin, no me enrollo más, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin por aquí, Bitcoin por allí, está intentando romper en una hora, esa línea de tendencia, ahí es a este pivote horizontal que le teníamos marcado, de momento, de momento no lo consigue, es probable que a lo largo del día sí lo haga, recordar que además, aparte de esa lucha, con la línea de tendencia, con el pivote horizontal, que es una confluencia, también tenemos una lucha con el 50% de RSI, entonces tenemos un tribote, que dirían esos del fútbol, ¿no? Un tribote, en el cual, bueno, pues tenemos unas confluencias ahí interesantes, que positivas no son, pero la positividad viene dada por el volumen, y el volumen, de momento, aunque ha bajado, sigue habiendo un impulso alcista muy, muy grande. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.